Continúan las obras para ampliar la avenida Boyacá. Nuestro compañero Camilo Romero tiene más detalles al respecto. Camilo, adelante, lo escuchamos. Valentina, Aníbal y televidentes. Precisamente nosotros continuamos en las obras que se vienen realizando de la ampliación de la calle de la avenida Boyacá, específicamente entre las calles 170 y 183. Ante eso nos encontramos con el director del IDU, Diego Sánchez. Director, buenos días. ¿Cómo avanzan esas obras? Buenos días, Camilo, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, esta es una obra que en este momento ya avanza como un 3, 4%. Acabamos de empezar, empezamos en el mes de mayo. Es una obra que consiste en la construcción de cuatro carriles nuevos para la continuación de la avenida Boyacá, de la calle 170 hasta la calle 183. Y aquí donde estamos parados, que es la intersección de ambas calles, la 183 con la avenida Boyacá, vamos a tener esa intersección para que los vehículos que vienen por la 183 puedan conectar hacia el sur de la ciudad por la Boyacá, e igual los que vengan por la Boyacá puedan conectar hacia el oriente y tomar la autopista norte o llegar hasta la séptima, si es el caso. Esta obra tiene una inversión total de 72 mil millones el contrato de obra y cuatro mil y pico millones el contrato de interventoría. Aquí en este punto concreto es la obra más compleja, porque este es un suelo muy malo, suelo que nunca ha sido intervenido, entonces tenemos que hacer lo que se llama una densificación, una consolidación del suelo, mejorar el suelo, porque en este suelo vamos a pasar la intersección vial. Entonces hoy ya están haciéndose unos pilotes, aquí hay unas máquinas pilotadoras que están metiendo unos pilotes en madera y construyendo una estructura que soporte en un futuro el paso de esta avenida. Que son precisamente esas máquinas que en este momento mi camarógrafo va a mostrar que se está construyendo y cuánto podría tardar ese arreglo precisamente del suelo para poder comenzar las construcciones. Bueno, el plazo total de este contrato es hasta agosto del próximo año, entonces en este momento el planograma del contratista es que esta parte de acá la termina más o menos entre marzo y abril del próximo año, pero en paralelo estamos trabajando también sobre la avenida en Boyacá, haciendo ya movimiento de red de servicios públicos, de acueducto, porque como lo expliqué vamos a tener, son 1.2 kilómetros, vamos a tener cuatro carriles, dos en cada sentido, perdón, cuatro carriles, cuatro en cada sentido, y adicionalmente vamos a tener una ciclorruta por el centro y nuevo espacio público, son más o menos 22.000 metros cuadrados nuevos de andenes. Precisamente sobre eso, ¿se habla de alguna compra de predios o el espacio que hay en este momento sobre esta vía alcanza para poder hacer esa construcción? Sí, exactamente, este es un espacio que hace parte de la reserva vial de la avenida Boyacá, entonces acá no tenemos que adquirir predios nuevos, estos son predios de la avenida Boyacá que siempre ha existido, la reserva vial, y en esa intersección había unos predios que eran propiedad de Lagos de Torca, que ya no los entregaron y por eso estamos aquí cercando y haciendo la ejecución de esta intersección. Y ya para finalizar, director, muy rápidamente, ¿cómo avanzan esas obras de la troncal de la carrera 68, específicamente en la calle 100 con avenida Suba? Bueno, en ese punto vamos a hacer una obra muy grande, es una de las obras tal vez más retadoras y complejas desde el punto de vista de ingeniería, porque ahí va a haber un paso a desnivel, un deprimido, para que los buses del sistema Transmilenio que van por la avenida Suba puedan tomar la calle 100 hacia el oriente. Y adicionalmente vamos a construir un puente nuevo, puente nuevo sobre la calle 100 para darle continuidad a los buses del sistema Transmilenio que vienen por la avenida Suba. Entonces, para eso tuvimos que, o vamos a cerrar completamente la estación avenida Suba, que estamos para eso construyendo una nueva al costado sur de la calle 100. Hacia septiembre ya cerraremos esa estación del costado norte y daremos paso al servicio en la estación del lado sur. Vale, director, muchas gracias. Pues con esta información hacerle caer en cuenta a la ciudadanía que para los próximos meses estará realizando una nueva estación en este sector de la calle 100 con avenida Suba. Por ahora es toda la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad.